La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que cuatro cámaras de alta resolución fueron instaladas en los volcanes Popocatépetl y de Fuego de Colima, para obtener detalles de las emisiones de ceniza y de fragmentos que expulsan estos colosos como parte de su actividad eructiva. A través de un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, refirió que el equipo que se instaló en el Popocatépetl cuenta con visión nocturna y está ubicada en la estación Tlamacas, Estado de México, a 5 kilómetros del cráter y en San Juan Teanguismanalco, Puebla, a 20 kilómetros del cráter. Mientras que en el caso del volcán de Colima, se instaló una cámara en Montitlán y otra en Palmillas, con el apoyo en infraestructura y enlaces de fibra óptica de nible de Colima, para monitorear la actividad del llamado volcán de fuego. Actualmente, el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se mantiene en amarillo fase 2, mientras que el volcán de fuego de Colima se encuentra en fase de alerta amarilla. La supervisión de ambos volcanes permite a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de protección civil dar seguimiento a la actividad volcánica y tomar mejores y oportunas decisiones en caso de algún evento.